¿Qué tal amigos productoras? El Instituto Hondureño del Café en esta oportunidad le va a enseñar cómo trasplantar una chapola de café a bolsa para obtener un vivero de calidad. Necesitamos tener el área donde va a ser nuestro vivero ya arreglado el cual consiste en una ramada de 50% de luz, la bolsa alineada en doble hilera de un tamaño mediano de preferencia, ya la bolsa húmeda para un buen funcionamiento de los productos desinfectada la bolsa según la recomendación para evitar toxicidad en la planta. Arranca la chapola con una herramienta adecuada para evitar producir daños en la raíz. Se selecciona eliminando las plantas con problemas de raíz como deformación y pudrición. Para tener unas chapolas listas de establecer, se tuvo que seleccionar, por ejemplo, descartar chapolas que tengan triple o doble raíz, chapolas en naranjito con raíces torcidas, chapolas que no tengan pivotante y chapolas con problemas de hongos o fusario. Luego se lava la chapola con agua limpia más que todo para hidratar y se pasa en una solución de fungicida a una dosis baja para prevenir una enfermedad en la bolsa de nuestro piberio. Se hace un corte donde se deja 10 a 12 centímetros de raíz. Esto es para evitar que la chapola se enrolle en la bolsa. Se siembra haciendo un agujero en la bolsa en un ángulo recto del tamaño de la raíz o sea de 10 centímetros de raíz. Se coloca la chapola y se presiona con la estaca para evitar las bolsas de aire. De aquí en adelante se continúa con todo el proceso de manejo agronómico de un vivero de café. Siempre recordarles amigos productores mantener todas las medidas de bioseguridad para no contaminarnos con el COVID-19. Saludos productores. Instituto Hondureño del Café 50 años al servicio de la caficultura hondureña.